Este sábado 8 de julio se celebra en la Plaza Mayor de Coca la tercera marcha de la luna llena. Y para que nos cuenten todos los detalles, tenemos aquí a Anar Diez, presidenta de la asociación Los Azafranales. Bienvenida, Anar. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos a Isabel Miranda, la presidenta de AFA Segovia. ¿Qué tal estás, Isabel? Hola, buenas tardes. Bueno, el 1 de julio se cerró la inscripción, así que ya podemos saber cuántos se han inscrito en esta marcha. Bueno, pues actualmente, porque sí que se ha cerrado, pero todavía dejamos alguna camiseta para el día de la marcha, porque aparece gente que no les ha dado tiempo o que han cambiado de opinión, entonces siempre se dejan camisetas allí para luego poderlas vender. Pero unas 1.300 hemos vendido, o sea que bien, el año pasado también fue por ahí alrededor de 1.300 y algo, que este año creo yo que llegaremos al mismo número. Eso os iba a decir, porque el año pasado me parece que fueron unas 1.400 personas, o sea que siempre la acogida es muy alta en esta marcha. Eso es, tenemos una gente que nos acompaña siempre, voluntarios y todo el pueblo, y luego además amigos de alrededores que nos acompañan y son solidarios con la marcha. Bueno, es una marcha de 6 kilómetros, ¿no?, también para que todo el mundo pueda hacerla y que el objetivo sea, al fin y al cabo, pasarlo bien, ¿no? Sí, es una marcha solidaria ante todo y que queremos que sea divertida y que la pueda hacer todo el mundo, porque a lo largo de esa marcha, pues hay sobre todo música. Tenemos en la plaza una disco móvil, un disco music se llama, con música de 80-90, que estará durante todo el tiempo allí con la música. Luego tenemos un poco, antes de salir de la plaza y de la marcha, un ratito de zumba, pues para todos salir un poco animados y contentos. Y a lo largo del trayecto, pues en el castillo hay un grupo de metales con música medieval, con el castillo iluminado, imaginaros, precioso. Luego en la Torre San Nicolás, también iluminada, con un grupo de lavanda, y arriba, porque la ruta tiene dos partes, una del pueblo y otra por el campo, pues arriba en un sitio que es muy bonito y se ve coca y tiene un... para hacer fotografías. Entonces allí también tenemos otro grupo que es folclórico, se llama El Chiflo, que también nos tocará alguna pieza de música. Entonces, a la vuelta, también te quiero decir que tenemos los bocadillos y luego hay un toro de fuego infantil a las 12, como para ya final de fiesta, porque queremos que la gente disfrute, esté contenta y todo vaya bien. Bueno, pues muchísimas actividades que complementan a esta marcha. Isabel, AFA Segovia es una de las asociaciones... Bueno, todo lo recaudado se va a donar tanto a la Fundación Aladina para Niños con Cáncer como a AFA Segovia. Sí, yo quiero en primer lugar agradecer a Enar, presidenta de la Asociación Cultural de los Azafranales, a todos los colaboradores que he visto en el proyecto, que son bastantes, a todo el público que va a asistir y a todos mis... digo mis, porque yo también soy de tierra de coca, a todos mis vecinos, que me consta que van a ir muchos y con mucho entusiasmo, como lo han hecho en años posteriores. No sé, Isabel, si tú vas a estar en esa marcha. Por supuesto, yo he estado en las anteriores y pienso, cómo no voy a faltar yo en esta, estaré, estaré de verdad, estaré de corazón y estaré con esta gente de coca que también lo hace, que como lo ha explicado Enar, que tanto empeño pone, que tanto entusiasmo y decir, ahí estoy. Bueno, hace poco hablábamos de la Asociación del Parkinson, que están atravesando una situación económica, la Asociación Parkinson-Segovia, una situación económica difícil. No sé, en el caso de AFA Segovia, ¿cómo es la situación? No, la situación no es como la de Parkinson. La Asociación de Segovia, hoy por hoy no estamos pasando esta situación. Estamos reivindicando el centro, el centro que parece ser que ya se van viendo, al final del Túnez vamos viendo la luz, y ahora estamos muy ilusionados con empezar ya, cuando tengamos lo definitivo de la Junta y del Ayuntamiento, empezar a trabajar por nuestro centro, que tanta falta nos hace a los efémores de Segovia y a los trabajadores. Bueno, pues esperamos que salga muy bien. No sé, esa ayuda con esa marcha, con las inscripciones, que son unos seis euros, no sé, ¿qué supone esta ayuda para AFA Segovia? Pues una ayuda grandísima. Todo lo que sean ayudas, por pocas, por muchas que sean, nos supone una gran alegría y una gran ayuda, porque no es la cantidad, sino la calidad. Y la calidad es muy buena, porque es de corazones generosos. Bueno, Anar, y cuéntanos un poco, para esos rezagados, que has dicho que todavía se pueden inscribir algunos, ¿cuál es el precio? Hemos dicho unos seis euros, pero también, ¿no? Para los niños será un poco más barato. Son seis euros para adultos y tres euros para menores de 14 años. Y con eso les dan, tienen derecho a una camiseta, a un bocadillo, a una botella de agua y a una bandeja de fresas. Y luego, pues oye, a pasar la noche allí de fiesta y felices y contentos. Bueno, cuéntanos también un poco cómo va a ser el recorrido de esa marcha. Bueno, es un recorrido, como ya hemos dicho, es fácil porque van niños, van gente más mayor, es fácil para que todo el mundo pueda participar y no haya problemas. Y salimos de la plaza, vamos al arco de la villa, el castillo, la torre, todo esto iluminado y bonito. Y luego pasamos al campo, que es una zona muy bonita también. Y regresamos por el mismo camino, entramos a la plaza y ya hay el fin de fiesta. Bueno, nos hablabas en alguna página web, he visto que hay que cumplir unas normas, ¿no? Como en toda carrera, en toda marcha, en este caso, hay que cumplir unas normas. Cuéntanos un poco cuáles son esas normas y no sé si habéis tenido alguna anécdota también en esas dos ediciones anteriores. Pues no, la gente se porta fenomenal y no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna anécdota. Lo más importante, lo más importante de la marcha de las normas es por el fuego. La gente fuma, claro, entonces hay gente que no se puede aguantar esa de tiempo y se puede poner a fumar, entonces pues es como que eso es una de las normas que tienen que cumplir a la tabla. Para eso tenemos unos voluntarios que irán a lo largo de la marcha, irán unos 30 o 40, pues para vigilar un poquito todo esto. Los animales tampoco se pueden llevar, hay que ir todos en una marcha. Todos los que salimos, otra norma es que todos los que bajamos desde una zona que se llama el atajo, ya hay que hacer completa la marcha porque no pueden estar yendo, viniendo, según les apetece a unos. Y entonces todos los que bajan del atajo tienen que llegar al final y regresar. Los que no puedan hacerlo pueden ir hasta el atajo y se pueden volver a la plaza. Y allí ellos están con la música, se pueden ya repartir los bocadillos y bueno, pues se tiene todo así organizado. ¿Volveremos a disfrutar el año que viene de una cuarta marcha de luna llena? Sí, por supuesto. En lo que nosotros estemos en la asociación lo vamos a intentar y agradecer siempre los patrocinadores, que no han salido los patrocinadores y son importantes. El Ayuntamiento de Coca, Caixa, Obras Social, La Caixa, Coca-Cola, el Grupo Copese, Vivero El Pinar, todos estos son generosos, siempre están con nosotros y nos ayudan a que podamos recaudar dinero bastante, creemos nosotros, para poder colaborar con las asociaciones. Bueno, Anar, pues muchísimas gracias. Esperamos que todo salga muy bien en esta marcha el próximo sábado. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y gracias también, Isabel, por haber estado aquí y habernos contado. Gracias a Telesebolla. Bueno, pues como ya saben, este sábado 8 de julio, día de luna llena, noche, mejor dicho, de luna llena, para disfrutar de esa marcha en un marco incomparable, en Coca.